Porticocho Porticocho Ya te vayó, bienvenidos a un episodio más de Porticocho, yo soy el Franco, yo soy el Arcex y pues vamos hoy a hablar de un anime M Arcex que se estrenó esta temporada en Star Plus Exactamente Franz, tenemos a Ishura, un anime cortito, empezó en enero, terminó el 20 de marzo Esto es su primer arco, ¿no Franz? Correcto M Arcex, el arco de la batalla Transmitido por Star Plus, transmitido por Disney, creo que no lo encontramos en Crunchyroll Es de editorial, esto nace de un anime que es Jonsho, si mal no recuerdo, de editorial con Nogame Los mismos que nos trajeron Baro de Angel Alita, nos trajeron Sailor Moon, es de esta misma casa, ¿no? Correcto, y recordar que también ganó el Taken Bone, ¿no? del 2021, como de los animes más favoritos del Japón, ¿no me hace? Exacto Franz, empezamos el arco con una batalla, ¿no Franz? Correcto Totalmente accidental, esto en el pueblo de Nagang Nagang, donde tenemos presente a Juno, que es una estudiante, parece como de magia, de este tipo de magias que se tienen en los, en este tipo de shounens Y pues viene la batalla, ¿no Mercex? Exacto Franz, que yo cuando lo empecé a ver, pensé que iba a ser un anime tranquilo Dije, no estaba esperando mucho, porque tampoco la calidad de los dibujos no me sorprendió tanto, tal vez como otros animes que sí hemos visto Sin embargo, muy brutal La brutalidad empieza a los 15 minutos, quizá fue lo que me atrapó Claro A la Uyana, ¿no? A la que de Goyan, más bien la destroza, ¿no? Empiezan a arrancar las partes, dije, guay, qué pedo que estoy viendo Y lo que me atrapó demasiado fue la entrada de Sujiro Sujiro, que en Japón, su seiyu es el mismo seiyu que usa este Eren Jaeger Así es que van a reconocer más o menos la voz cuando la empiecen a escuchar Y sí, es un samurái venido de otro mundo Exacto Que se enfrenta a estos golems, ¿no Mercex? Y no sabe pensar que viene de la tierra, ¿no? A través de algún portal, él llega a la tierra, tal vez recordando nosotros los animes Donde pasan cosas totalmente similares, ¿no? Gente de la tierra que llega a atravesar estos mundos fantásticos, ¿no? Sí, una tierra distópica, ¿no? Por lo que vemos en sus recuerdos de Sujiro Pero también nos trata la historia de Mercex Básicamente es el primer arco, como bien lo dijiste, de la batalla De batalla de dos pueblos, ¿no? Que es Litia y Orgatea, ¿no? Que Orgatea es la ciudad más grande de este condado, vamos a llamarlo de esta manera Y Litia, que es la que se separó, ¿no? Y van tomándose su tiempo Capítulo con capítulo, te van presentando el mundo a través de nuevos personajes Yo creo que los primeros seis capítulos se trata de eso En el primero conocemos a Sujiro Si mal no recuerdo, en el segundo conocemos a Alus Que es el corredor estelar En el tercero, ya empezamos a conocer de dos en dos, ¿no? Correcto Alilo, la estampida, que me mamó ese personaje, me gustó muchísimo Pensé que iba a durar mucho más Después conocemos a La Urraca, ¿cómo se llama La Urraca? Dakai, el famoso Kenjin, que odiaba que le dijeran Kenjin, ¿no? Que Kenjin es espadachín en japonés Exacto Y él se decía bandido, ¿no? Exacto Después tenemos la presentación de la... ¿Era una higuera? Sí, no, una mandrágora, me hace La mandrágora Era un personajazo para mí, ¿eh? No vamos a sacar spoiler Exacto Pero sí es un personaje muy icónico, ¿no? Dentro de... Con el esqueleto, ¿no? Y la brutalidad, correcto El Shinigami Exacto La verdad, la presentación de cada uno de los personajes A través de este mundo fantástico A mí me gustó muchísimo Capítulos favoritos, quizá Cuando presentan a La Palabra del Mundo ¿Cómo se llama esta niña? Es Kia Kia, La Palabra del Mundo, me gustó muchísimo El primer capítulo es top Pero el último yo creo que es el que se lleva todo Sí, es una... El penúltimo, el penúltimo Yo creo que el penúltimo es fantástico Recordemos que este anime Lo que lo están manejando Es la típica historia del rey demonio Pero aquí, al igual que en algunos otros animes Muere, ¿no? De una manera, pero aquí misteriosa Por un héroe misterioso El cual están buscando Y hasta... Lo veremos en el siguiente arco Que va a ser el torneo para encontrar al héroe impuesto, ¿no? Exactamente Para que realmente aparezca quién es el verdadero héroe, ¿no? Y eso significa Ishura, ¿no? Ishura significa el campeón, ¿no? O el héroe Y Shura, recordemos que Shura es, en la traducción, digamos, literal Es carnicería Como de brutalidad Pero, este... No sé de dónde salió lo del campeón No sé, me acuerdo Creo que lo vi en el mismo anime Pero tal vez... Este... Lo personal me gustó muchísimo, Franz La historia del corredor estelar También fue genial Un wyvern, ¿no? Un wyvern separado de tres brazos De la legión de los wyverns Exacto Que está liderada por otro wyvern Digamos, del lado de Lithiamers Que es Regnigis, ¿no? Y te das cuenta que No hay buenos, no hay malos Sino que cada uno tiene una historia totalmente diferente Exacto Y el malo también tiene un lado humano En este caso, el wyverns Que manejaba todo Además, no la horda Sí Fabulosa también su historia, ¿no? Sí, sí Bien lo dijiste Yo también lo pensé Lo capte en esos momentos De que no existía realmente Bueno, así como no existe un prota En este anime Exacto Porque todos dirían que tal vez Que este Sojiro es el prota Porque aparecen casi todas las promos De imágenes de este anime Pero no No hay prota en esto A menos que Hasta que lleguemos a una historia compartida De muchos aspectos Y tal vez no la maldad Como tal Pero sí Digamos Aspectos corrompidos Y no corrompidos, ¿no? A la vez, ¿no? Exacto Y sí tiene toda la razón Ese tema del reggae Muy recurrente Creo que están en todos los animes Lo vemos tanto en Frieren Lo vemos también en... Sí, en todos Si se cae siempre vamos a encontrar El rey demonio El héroe del escudo El rey demonio, ¿no? Sí Correcto Muy bueno La verdad es que Lo anima Pasione Que es uno de Nuestros Grandes favoritos Para animar Este tipo de mangas O novelas ligeras Que empezó siendo Una novela ligera Y se alargó hasta llegar al manga Pasione Recordemos que tenemos A High School DSX Ok También tenemos a Michiro Chan Que también aparece en esto Y tiene buenos trabajos Me gustó un poco Sí, vi hay unas Cosas que tal vez No me agradaron tanto En forma de dibujo Como que medio chaponas Pero en lo general Está increíble esto Las peleas La historia está muy buena Las peleas Me gustan Como se desenvuelven Los dibujos Digámoslo así Se ven muy orgánicos Sin embargo Hay algunos puntos Donde no me llega No soy tan fan Del dibujo en sí De la animación Pero en general Se saca un 9 Sin un pedo De Franz Y nos está presentando También en los intros Y es más Desde el episodio 1 Los personajes Con los que vamos a contar Para el siguiente arco Si es que se llega a animar Te mencionaba Mieruko Chan Que salió en el 2021 Un manga que estuvo excelente Fue de los mejores De hecho hasta ganador De premio Y lo sacaron en anime Pero seguimos esperando Su segunda temporada Y en este caso Yo quiero que salga La segunda temporada Para ver a estos personajes Que ya nos presentaron Como la La bestia Lo vendieron muy bien Porque Estar en una plataforma Tan grande Como es Disney Porque lo pueden ver Ustedes en Disney O lo pueden ver En Star Plus Creo que le da un punch Y tal vez eso Haga que Lleguen a más personas Por lo tanto Generen más dinero Y eso puede ser Que la segunda temporada No llegue a tardar Tanto como Ha habido Ahorita hay una Que la primera temporada Fue en 2016 Tuvo una O en 2020 Y hasta ahorita Va a salir Su segunda temporada Si Creo que ya estamos Muy acostumados A ese tipo de Cuestiones Que nos traen Exacto Sigo esperando One Punch Man Después de cuatro años Y toma Ya en la tercera temporada Ya me la publicaron Tres veces En tres años En serio Hay que ser paciente Si te gusta el anime Tienes que ser paciente Esto va poco en poco Creo que no gira tanto O chingate la novela ligera O chingate la novela Que todavía sigue en edición Por cierto Ah si Todavía sigue Todavía no tenemos Un heroe Ni a un Este Quien es el rey demonio De verdad Mira Hay que esperar Hay que esperar un poquito Sean pacientes Sigan Aporten Que anime Ustedes nos recomiendan Para que podamos ver Ya aquí ya tuvimos Un poquito de Attack on Titan Si correcto Que puede ser tal vez El episodio escondido El extraer De Fortico 8 Tuvimos el de Frieden Y este será Un tercer capítulo Correcto Y antes de terminar Me gustaría mencionar Que me agrada Que otras plataformas Estén entrando Al mundo del anime No solamente Crunchyroll Ya lo habíamos visto Con Netflix Hace Me parece que Cuatro años De hecho lo mencionamos En Beer and Geeks Hanzo y yo En donde Dicimos que Netflix estaba apostando Demasiado por los animes Y animes buenos Que están en emisión completa Como Comi-san Y varios Que estaban ahí En emisión Y ahora se suma Star Plus H Bueno HBO Ya no se llama HBO Ahora es Max También tiene algunos Como Bleach En exclusivos Y eso me agrada Mercedes Que nos estén Estrenando uno nuevo Sobre una familia De un samurái La verdad Vi el primer capítulo Me llamó la atención Y no se si ya viste La Samurái de Ojos Azules En Netflix Sería bueno Échale un ojito Y vamos a hablarlo Podría ser nuestro Tercer capítulo Y bien lo dice el Arcex Déjanos aquí En la caja de comentarios De que anime Quieres que hablemos Nos lo chutamos Hasta las novelas Ligeras las leemos Y las vemos En Porticocho Esto es Porticocho Porticocho Nos vemos el siguiente ¡Gracias!